Buenos días, hoy vamos a estar hablando acerca de la educación para la ciudad desde la angostura del río Orinoco. Mi nombre es Antonio Salún, docente de informática de la Universidad Bolivariana de Venezuela, miembro del núcleo académico Horacio Ducharme del Centro de Estudios Sociales y Culturales. Esta presentación la estamos realizando en el marco de la segunda convención de estudios en educación emancipadora y pedagogía crítica que la Universidad Bolivariana ha organizado del 28 al 31 de julio del año 2020. Y mucho de lo que vamos a estar tocando en esta presentación está bastante detallado en los avances del proyecto Angostura Estudios de Ciudad Bolívar que el núcleo académico Horacio Ducharme publica regularmente en su sitio web fundacionhoracioducharme.com.blog que ven allí en pantalla. El fondo de la lámina tiene un bellísimo y extraordinario edificio que actualmente es la casa del Congreso de Angostura Museo en Ciudad Bolívar. Es un edificio del año 1766 que originalmente fue construido por Manuel Centurión a realizar para ser escuela de primeras letras de la ciudad y que en el siglo XIX se transformó en Colegio Nacional de Guayana, Colegio Federal de Guayana por el presidente del Estado Guayana, Juan Bautista de la Costa Sublet y finalmente fue Universidad de Guayana. Bueno, mucho de lo que pasó en ese edificio está relacionado con la vida de la ciudad y muchos de los egresados que esa formación o esa educación que ocurrió en este edificio dicen mucho acerca de las características de esa educación y las características de la ciudad. Entonces, este edificio es realmente un punto fundamental en toda la discusión acerca de la educación ciudadana para Angostura. Bueno, siguiendo lo mencionado, en el proyecto Angostura se han hecho una serie de publicaciones, artículos, ponencias, trabajos de diferente índole que han arrojado una serie de lecciones acerca de cómo es la ciudad y de allí derivamos cómo es la educación ciudadana de Angostura. En este sentido, hemos hecho una propuesta con seis cualidades de la ciudad o características de la ciudad que tienen que ver con la ciudad cultural, comercial, política, artística, científica y natural que determinan en buena medida lo que la educación ciudadana representa para la ciudad de Bolívar. Esta investigación está basada en historiografía hermenéutica, revisión de documentos históricos, bibliografía publicada a lo largo de la historia de la ciudad y también entrevistas y otras técnicas cualitativas y cuantitativas. ¿Qué nos está diciendo esta revisión acerca de cómo es la educación de Ciudad Bolívar, la educación de Angostura? Bueno, esto lo vamos a ver a través de seis personajes en buena medida ligados a ese edificio que mencioné en su oportunidad, el Colegio Federal de Guayana o Escuela de Angostura. En primer lugar podemos tomar el caso del doctor José Manuel Agosto Méndez, nacido en Ciudad Bolívar en el siglo XIX, estudió y egresó del Colegio Federal de Guayana con el título primero de bachiller en medicina, luego doctor en medicina y un destacado personaje de la ciudad que se hizo prestigioso por su vocación como galeno, extraordinario médico, muy atento, muy servidor y también por sus inclinaciones poéticas y artísticas. El doctor José Manuel Agosto Méndez es el autor de la letra, del himno del Estado Bolívar que ustedes ven acá en esta lámina a mano derecha y que parte de ese himno está sonando en la música de fondo. Bueno, el doctor Agosto Méndez es una persona, un médico profesional, amoroso, encantado por la poesía, científico, científico, quien fue director y fundador de diversas publicaciones o revistas científicas en la ciudad como la Gaceta Médica, fue también fundador de la Sociedad Médica de Guayana, fue presidente del Consejo Municipal, director de los hospitales de Ciudad Bolívar y después de una larga vida profesional intensa, murió en 1944 en la ciudad casi sin salir nunca de Ciudad Bolívar y la dedicación no era tan grande a su trabajo que ni siquiera tuvo tiempo de comprarse una casa, murió sin tener casa propia. La comunidad o la colectividad de Ciudad Bolívar, en agradecimiento por todo lo que este hombre había realizado, trató de hacer una colecta para darle una casa al doctor Agosto Méndez, pero el doctor murió antes de ver esa colecta finalizada. Entonces, el doctor Agosto Méndez, José Manuel Agosto Méndez, realmente encarna el espíritu cultural de la educación ciudadana en Angostura y que debería también ser inspiración para los caminos a recorrer en cuanto a la formación de la ciudadana. Debemos buscar una formación que ame a las artes y a la poesía, como el doctor José Manuel Agosto Méndez amó la poesía. Un segundo personaje muy importante de la ciudad fue el doctor Johann Gottlieb Benjamin Sieger Richter, que como su nombre lo dice, era originario de Alemania. De hecho, llegó a Angostura en el año 1820 con la Legión Británica y fue médico cirujano de los ejércitos de Simón Bolívar desde el mismo momento de su arribo y eventualmente se convirtió en un médico, en el director del Hospital Militar de Ciudad Bolívar. El doctor Johann Sieger fue muy activo en la investigación científica y una de las cosas que él observó en su experiencia como galeno fue la aparición de ciertos males y malestares en los soldados del ejército libertador que no eran necesariamente ligados a los combates, sino más bien a situaciones de medicina tropical. Esto lo llevó a experimentar con diferentes remedios para resolver esos dolores estomacales, esas fiebres extrañas, y después de mezclar diferentes especies y plantas exóticas de Guayana, llegó con una fórmula secreta que fue el disparador de lo que se llama ahora el amargo de Angostura. El amargo de Angostura, una bebida creada en el año 1824 por el doctor Sieger, comenzó a volverse famoso como remedio para todos esos males de estómago y fiebre que los soldados primero manifestaban y posteriormente, dado que Angostura era un importantísimo puerto del río Orinoco que recibía delegaciones de Europa y Norteamérica, no es poca cosa el hecho de que en la misma ciudad durante el siglo XIX hubo hasta seis embajadas de diferentes países europeos, por lo que el puerto era bastante transitado. Y los marineros también tenían ciertos malestares estomacales que los angostureños recomendaban solucionar bebiendo este amargo de Angostura del doctor Sieger. Bueno, esa fama, ese prestigio comenzó a desbordarse y el doctor Sieger vio que el producto era bastante apetecido tanto por marineros como por personas de otras latitudes y luego, dada la aparición de esta moda de los cocteles, de las bebidas mezcladas, el amargo de Angostura se convirtió en un factor clave para darle sabor y aroma a los cocteles de mucho éxito en Europa y Estados Unidos. De allí que entonces ya el remedio se comenzó a convertir en un aditivo indispensable para todas las bebidas alcohólicas de categoría. Y eso motivó a que el doctor Sieger comenzara a hacer la producción industrial de este amargo de Angostura, cuya foto se puede ver aquí en pantalla. Durante toda el siglo, buena parte del siglo XIX, el amargo de Angostura se fue realizado, o fue elaborado en la casa del doctor Sieger, cerca de la catedral, muy cerca del Colegio Federal de Guayana. Y hasta 1870, cuando muere el doctor Sieger en Angostura, el amargo ya era un producto muy famoso a nivel mundial. Los hijos del doctor Sieger decidieron mudar la producción a Trinidad y el día de hoy esa producción continúa viva y el amargo de Angostura lleva 200 años de éxito en el mercado de las bebidas amargas. Es realmente una lección muy poderosa en cuanto a cómo llevar adelante la comercialización y la producción de una bebida que ha podido prolongar su éxito hasta nuestros días. En cuanto al aspecto político, es importante destacar la labor del presidente Juan Bautista de la Costa Sublet, otro angostureño nacido en 1823, sobrino del presidente Sublet y quien, a pesar de no haber estudiado en el Colegio Federal de Guayana, como el doctor Sieger, fue responsable de la transformación de ese colegio en Colegio Federal de Guayana. Y es destacable la visión de este extraordinario angostureño al decretar la enseñanza en el Estado como obligatoria mucho antes que el mismo presidente Guzmán Blanco. El presidente Juan Bautista de la Costa Sublet mostró desde su ejercicio profesional como presidente del Estado de Guayana a una sensibilidad y un impulso por el progreso material de la región y estaba convencido de que ese progreso no podía ser sino a través de la apertura de las escuelas y a la obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza en esas escuelas. En este sentido, es destacable como esa visión generosa de un político como Juan Bautista de la Costa Sublet guió buena parte del siglo dorado de angostura. En cuanto a su aspecto artístico, es importante destacar al maestro Jesús Rafael Soto, ya personaje del siglo XX y padre fundador del movimiento del cinetismo quien tiene también un museo de arte moderno en Ciudad Bolívar. El maestro Soto nació en Perroseco, un barrio de Ciudad Bolívar en la primera parte del siglo XX y a pesar de que hizo estudios en Maracaibo y en Francia, la influencia que tuvo angostura en la concepción del movimiento de las luces y las formas de sus obras, él mismo la ha destacado en diferentes entrevistas. El maestro Jesús Rafael Soto era un incansable trabajador buscando la innovación, conectando el arte con la ciencia. Por ejemplo, entre sus obras, podemos ver acá en esta lámina La Espiral de 1955 y el Cuba Espacio Ambiguo, que siempre el maestro Soto estuvo interesado en destacar esos aspectos del universo, el tiempo y el espacio, que no eran tratados, en su modo de ver, de manera integral por las ciencias tradicionales, de manera tal que él siempre estuvo investigando cómo representar estas nociones físicas infinitas, como el tiempo y el espacio, a través de sus obras. Hijo del siglo XX tuvo una fuerte influencia de la teoría de Einstein y otros contemporáneos. Entonces, el maestro Jesús Rafael Soto nos enseña mucho acerca de que la educación de angostura es una educación de la innovación, de la creatividad, de la búsqueda del conocimiento sin conformarse con lo que sabemos hasta ahora. En cuanto al aspecto científico, hay mucho que destacar en Angostura. Desde el primer momento, la ciudad fue un referente para la medicina nacional e internacional, con personajes como el doctor Sigue, el doctor José Manuel Agosto Méndez, luego el impulso político que le dio con Bautista de la Costa a Sublet. Pero aquí hemos insertado al doctor Félix Rafael Páez, un médico del estado Trujillo que hizo toda su vida en Ciudad Bolívar. Egresó del Colegio Federal de Guayana como bachiller en medicina y luego como doctor en medicina. Hizo estudios en Europa también y regresó a trabajar en los hospitales de Ciudad Bolívar. Inicialmente trabajaba en este hospital la Caridad y Mercedes que se ve aquí en la lámina, que hoy en día es el palacio municipal donde está el despacho del alcalde, pero que originalmente era un hospital para hombres y mujeres. De hecho, como se puede ver allí en la gráfica, el edificio está conectado por un puente encima de la calle que era usado por enfermeras y médicos para trasladarse del espacio del hospital para varones o para hombres hacia el espacio para el hospital de mujeres. A su muerte, la colectividad angustureña, muy agradecida del esfuerzo y el trabajo que realizó este miembro de número de la Academia Nacional de Medicina, dio nombre al complejo hospitalario universitario que actualmente opera en la ciudad en nombre de Ruiz y Páez para acompañar al doctor Páez como otro insigne médico guayanés, el doctor José Ángel Ruiz. El trabajo del doctor Rafael Rafael Páez se caracterizó por esa constancia, esa sistematización, ese empeño en estudiar las enfermedades, la parasitología, la bacteriología y la publicación de muchos trabajos científicos que descifraban los misterios de muchas de las enfermedades tropicales. Esa dedicación científica, ese trabajo ordenado y hasta a veces fastidioso es también algo que inspira la educación ciudadana de Angostura. Finalmente, en términos naturales, no podemos dejar de mencionar al bachiller Ernesto Sifonte, otro egresado del Colegio Federal de Guayana, popularmente conocido como el Orinocólogo, porque como bachiller en filosofía, él dedicó toda su vida al estudio del Orinoco y del paisaje natural de Guayana. Realmente la educación angustureña no puede desconectarse de su entorno natural porque es demasiado abrumador y rico y es tan así que el bachiller Ernesto Sifonte fue básicamente embrujado por ese atractivo paradisíaco y toda su vida la dedicó a estudiar los elementos de ese paisaje, como por ejemplo la Piedra del Medio, que ustedes ven aquí en pantalla, frente a Ciudad Bolívar, o la hija de la isla del Degredo, que era utilizada para llevar adelante situaciones de cuarentena cuando los barcos que llegaban a Angostura eran sospechosos de traer alguna enfermedad. Bueno, el bachiller Ernesto Sifonte desarrolló toda una teoría sobre el Orinoco al punto tal de que el escritor Rómulo Gallego cuando acudió o visitó Guayana frecuentaba muchas veces la casa del bachiller Ernesto Sifonte para tomar datos acerca de cómo era la selva guayanesa, cómo eran sus ríos y cómo eran todos sus elementos que habían sido y que el bachiller Ernesto Sifonte se dedicó a estudiar intensamente a lo largo de su vida. Bueno, este cariño, este amor, este respeto por la naturaleza también es otra característica de la educación ciudadana de Angostura. Bueno, en conclusión, nosotros podemos sugerir a partir de este trabajo que la educación debería orientarse a la vida ciudadana del educando, es decir, no puede estar desligada a cómo el ciudadano va a vivir, sobre todo en la ciudad y que en ese sentido debe fomentar las virtudes y condenar los vicios sociales como el doctor José Manuel Agosto Méndez encarnó, debe impulsar el trabajo y la capacidad de ganarse la vida como el doctor Seeger nos mostró, también inspirar el mejoramiento de la sociedad a través de políticas oportunas y generosas como aquellas adelantadas por Juan Bautista de la Costa Sublé, debe ser una educación creativa, innovativa, no estancarse y no quedarse solamente en lo conocido como el maestro Jesús Soto, debe ser muy disciplinada, muy constante, muy sacrificada como lo demostró el doctor Félix Rafael Páez y por supuesto valorar la naturaleza que todo lo envuelve en esta educación ciudadana para la ciudad que el bachiller Ernesto Sifonte no pudo evitar enamorarse durante sus estudios en el Colegio Federal de Guayana. Bueno, con esto hemos mostrado algunas nociones de lo que la educación ciudadana en Angostura puede aportar para el sistema educativo nacional, esperemos que esto sirva un poco de tema de discusión y de inspiración para las transformaciones necesarias en tan importante aspecto de la vida social como es la educación. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!